...cuántas mujeres con un objetivo, que es sobre todo visibilizar la situación de las personas refugiadas e inmigrantes en el mundo. ¿Por qué? Porque sobre todo el día 20, que luego nos explicará a Isabel, es el Día Mundial de la Tierra Social. Lo primero que voy a hacer es presentarnos a estas dos mujeres que tengo a mi lado. La víctima más a la derecha se llama Blanca Ortiga, ella es artista, es riojana, y le llamó por teléfono para que... ¿Por qué no te vienes a presentar la presentación de la exposición? Y yo digo, dijo que sí, al primer segundo. Ella es... trabaja en el tema del arte desde el feminismo, y os va a contar... No, yo no voy a meter la mano, que es mejor que lo cuente ahí, a ver si la voy a meter la pata. Luego, Isabel, que la tengo más a mi derecha, es miembro de la plataforma Bienvenido a un refugiado en la Viruja, y nos va a contar la situación de forma breve, precisamente de eso, ¿no? Del drama de las personas refugiadas, un poquito, me dice... Vale, y yo soy Elena, y estoy en el Ateneo, y os voy a contar también, cuando me toque el turno, por qué hemos hecho esto, ¿no? Por qué estamos hoy aquí, un poco como ha surgido la idea de generar este trío, ¿no? de Mujeres Artistas Riojanas, del Ateneo y de la Plataforma. Bueno, pues sin más, le voy a pasar el micrófono a Blanca, que va a empezar ella, y si os pediría un aplauso, porque estamos un poquito nerviosas. Bueno, pues a ver, ya que me toca así como romper el dedo... ¿Cuántas de nosotras aquí somos artistas? Venga, levantamos la mano. Bueno, y la segunda pregunta, que es más fácil todavía. ¿Cuántas de nosotras aquí nos hubiese gustado ser artistas? Bueno, esta es una pregunta que me parece como muy interesante también, porque tiene que ver con la capacidad de imaginarnos, y cómo las estructuras políticas, económicas y sociales nos influyen en nuestra capacidad de imaginarnos. Entonces, yo estoy hablando aquí desde mi posición como artista y también como sujeto político que convive con el resto de personas que estamos aquí. Y como sujeto político soy nombrada mujer. Esto significa que tengo una consciencia de que mis derechos políticos, económicos y sociales han sido usurpados. Es decir, tengo muchos menos derechos que otros sujetos con los que compartimos espacio. Entonces, bueno, desde esta primera introducción yo os proponía como tres ideas. Me demora desplegar. La primera, y que tiene que ver un poco con los temas que vamos a hablar a continuación, es que nosotras hemos formado parte de todas las luchas a lo largo de toda la historia. Hemos formado parte de todas las luchas. Esta es de la última represión que hubo en Palestina, pero bueno, como esto tenemos, pues, ejemplos en todas las batallas. De lo que no formamos parte es de los relatos. Y esto me parece muy importante, ¿no? Formar parte de la narración, para poder imaginarnos también, como queramos, como luchadoras o como mujeres artistas dentro de la historia del arte. La segunda idea sí que traía para compartir con vosotras es que si necesitamos espacios como este, en el que observamos como una mayor parte de artistas mujeres, es porque el resto de los espacios ya son construidos por hombres y para hombres. ¿Esto qué significa? Que nosotras no formamos parte de la toma de decisión que construyen los espacios. Nosotras no formamos parte de la toma de decisión que construyen los espacios físicos o otros espacios. No formamos parte de las direcciones de políticas de urbanismo, de diseño de arquitectura de interiores a la hora de construir espacios, pero tampoco de los espacios virtuales como es el campo artístico. Es decir, nosotras no formamos parte de la decisión de qué es arte o qué no es arte, sino que han sido los grandes hombres de cada periodo, de cada nación, los que han ido definiendo la idea de arte, su nomos, lo que es o lo que no es arte. Y en este sentido, ni las calles, ni las casas, ni los campos de refugiados, al igual que la historia del arte, son espacios en los que se nos tenga en cuenta, ni que nosotras formamos parte de la toma de decisión. Enlazando con esto, os traerá una tercera idea, que es que, además de la importancia de estar nosotras aquí como artistas en exposiciones, también nos necesitamos en las direcciones de los espacios. De los espacios, de las instituciones, de los museos, pero no solamente como una idea de mujer, sino como sujetos políticos conscientes de que nuestros derechos están en detrimento. ¿Vale? Esto viene también que ver con una idea fundamental, que es formar parte de la colección. Es decir, queremos estar expuestas, queremos formar parte de la dirección de los espacios museísticos, y esto simplemente significa cumplir la ley de igualdad, de la paridad de las direcciones de los museos de arte, que ya existe, solamente hay que cumplirla, pero también queremos formar parte de la colección. Esto es, queremos pasar al plano material. No queremos estar en lo simbólico, sino queremos formar parte del plano material y corregir el mercado del arte. Mercado del arte que tiene una tendencia patriarcal, lo que llamamos machirula. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque entonces, si no, sufrimos una doble discriminación en las condiciones de producción, en el tiempo, en el acceso a los recursos, a tener un espacio, un taller de danza, de performance, de escultura, pero también a la hora de formar parte, corregir desde la práctica, desde la cobra de material, desde la cobra de colección. Y quería leeros unos porcentajes que están publicados, ¿vale? En España, la presencia de mujeres en las colecciones, de los museos y centros de arte, no llega al 30%. El Centro Bálogo de Arte Contemporario es el que mayor porcentaje tiene, un 29%. El MUSA, el Museo de Arte Contemporario de Castilla y León, un 23%. En la colección de Tenerife Espacio de las Artes, el porcentaje es de un 21%. En el Guggenheim, el porcentaje es del 17%. El Centro Andaluz de Arte Contemporario, un 19%. El MADRA, un 9%. ¿Podemos seguir así? Entonces, bueno, básicamente la idea que daría para compartir con vosotras es que no es tanto esta idea de una violencia simbólica contra nosotras, sino que también es una violencia física, material, que tiene que ver con nuestras condiciones del día a día. Y ya está, que se lo ha dejado. Pues yo lo que quería era presentaros un poco la plataforma que me dio refugiados, como surge, y que objetivos tienen, que es lo importante, que es lo que se plantea en la plataforma. Y veremos así como entroca con estas formadas y agradeciendo vuestra iniciativa y que os habéis invitado. La plataforma de Bienvenido Refugiados surge en realidad por la necesidad de personas... Sí. Vale. Que surge por la necesidad de personas individuales y de colectivos sociales que sientan la necesidad de actuar y de denunciar la situación, el drama de personas refugiadas que tienen que salir de Siria por causa de la guerra. Es en ese momento cuando se organiza, se articula esta plataforma. Y también para denunciar la pasividad de los gobiernos ante esta situación. Entonces, desde el principio, la acción de la plataforma ha estado motivada por esta necesidad de reivindicados y de denuncia política. Pero además de esto, nos parece importante la sensibilización de la ciudadanía y servir un poco de vía de participación donde poder ejercer nuestra solidaridad. En este momento, los puntos reivindicativos y los puntos en los que nos estamos centrando os los voy a resumir muy rapidito. Uno es exigir el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos respecto a los refugiados, aunque entendemos que no tiene que haber cuotas, sino que hay que acceder a las peticiones de asilo de las personas refugiadas. Y entendemos que se les debe permitir que puedan solicitar este asilo desde los lugares de origen. Entendemos que los vías, tal como se conciben en este momento, tienen que desaparecer. Instamos, por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño para que adopte medidas y tome decisiones a cortes al hecho de que Logroño esté integrada en la red de ciudades refugio. Y, por último, diría que queremos que los derechos humanos sean una norma de obligado cumplimiento por parte del Gobierno. Para eso, como consecuencia de esto, pedimos la creación de un observatorio de derechos humanos que tendría entendidad independiente y que debería rendir cuentas ante el Parlamento. Esta última gran indicación tiene que ver con el objetivo de una campaña, la campaña de Abriendo Fronteras que nos acoger, que pretendía esto. Pero que, aunque no ha llegado a término porque no hemos conseguido de momento este objetivo, sí que nos permitió entrar en contacto con la ciudadanía, con la gente, porque estuvimos mucho tiempo en las plazas y nos dimos cuenta de que hay mucha gente por esta sensibilidad. Recogimos más de mil firmas y además y se sumaron a una red de solidaridad que nos daba fuerza para poder presentar y para poder mostrar que en la sociedad sí existe esa inquietud, sí existe esa empatía y esa solidaridad con personas que se ven obligadas a tomar decisiones dramáticas en su vida. En muchos de los casos ha acabado huyendo de la muerte y ha encontrado la muerte en ese tránsito. Os decía que uno de los objetivos es sensibilizar y participar con otras asociaciones que también reivindican el derecho y cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas y en ese sentido la iniciativa de la TN entra perfectamente en lo que nosotros como nosotros entendemos que hay que hacer las cosas y también quería decir que que me parece la mejor manera de empezar estas jornadas que nos ayuden a entrar en contacto a conocer a reflexionar y a conectar con esa dura realidad de los viajes de estos viajes de estas personas hacia un mundo que entienden mejor aunque luego por el camino se encuentran las puertas cerradas pues la expresión artística me parece que es la mejor manera de empezar este camino de reflexión pues agradeceros vuestra iniciativa yo sí que desde la Ateneo queríamos explicar un poco por qué hemos hecho esto ¿no? porque hay una ventana de mujeres que se han tirado en plancha a decirnos que sí a hacer una exposición como la verdad es que como nunca se ha hecho una exposición que por una parte es dinámica y por otra parte es entre comillas más extranjera y queríamos explicar un poco de dónde venía esto ¿no? todos los meses en la Ateneo se hace una exposición de un tema diferente o de una pista diferente que se ofrece o bueno pensando que en junio el 20 de junio era el día de las personas refugiadas y teniendo relación con muchas de las personas de la plataforma se nos ocurrió unir pues todo esto exposición mujer porque perdón que el tema transversal de este año es la mujer entonces nos ocurrió y dijimos que bueno que bueno unimos mujer que es el tema transversal del Ateneo con las personas refugiadas con mujeres artistas riojanas porque nos parecía interesante reforzar lo local también y lo que vais a preparar va a salir ¿no? sí que es verdad que esta actividad por llamarla de alguna forma es la primera de otra serie de actividades que serán desde el 18 al 23 de junio tenéis para no extender de mucho tenéis el el tríptico el díptico el díptico con todas las actividades fuera para que las tengáis pero vamos va a haber una charla va a haber dos documentales muy interesantes que más va a haber un coloquio de voluntarios y voluntarias que han estado en los campos de refugiados nos van a contar su experiencia y también una acción del día 23 en el puente de hierro que va a ser una pasada yo de verdad yo creo que no voy a estar pero se la recomiendo a todo el mundo porque va a ser una pasada por 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 la forma de plantearla por toda la gente que se ha implicado por el compromiso que ha habido por parte de todas de todas estas personas y porque al final es algo que nos repercute a todos y porque todos somos parte de este mundo y no podemos mirar hacia otro lado por lo cual tenemos que participar aunque sea andando es que nos quiero desvelar mucho la historia porque es que es muy interesante es que hay que estar ya que debo los de la fúmeda lo que nos quería eso explicar un poco el tema de la treintena de mujeres artistas riojanas que nos han dicho que sí además nos han dicho que sí desde el principio que es decir que no ha habido ni que rogar ni que pedir ni que pagar ni que nada de nada ni que coaccionar ni nada nos han dicho que sí a la primera esta actividad se divide en dos una parte más dinámica de disciplinas que son tipo danza las payasas que no sé por dónde andan por ahí andaban de amor el tema de actrices poetisas y la otra parte que es una parte más estática que es por parte de nueve artistas que serían más las disciplinas de ilustración el diseño gráfico fotografía si me dejo alguna vez la parte textil que también han participado y esa está expuesta en los balcones del Ateneo normalmente en el Ateneo cuando se hace la exposición se hace cara dentro o sea tienes que venir aquí subir mirar que la decente bonita que me han hecho que la Ateneo otra vez han acertado pero pues todas estas cosas se dicen en el Ateneo pero uno de los objetivos de estas formas es visibilizar y si la propia exposición no está hacia afuera ¿qué sentido tiene? entonces sí me gustaría dar las gracias a todas las artistas que han participado y me gustaría leer sus nombres porque la mayoría de ellas están aquí y sí me gustaría que el compromiso que han tenido las ganas el interés el sacar de su tiempo para crear porque es que al final esta historia que van a contar esta tarde aquí está hecha de cinco momentos que es un viaje de una persona refugiada como Islán tiene que currar mucho aparte de que se han tenido que currar mucho se han mezclado disciplinas que parece que si lo haces tú bueno pues me invento algo o hago kikitiki o así y tal pero hemos mezclado disciplinas hemos hecho cinco grupos de artistas que en algunos casos no se conocían con lo cual imagínate que te hagas mal pues encima currarle con alguien que no es broma pero han ido muy bien los grupos pero es que encima han tenido que crear a cada una a cada grupo le ha tratado una parte del viaje y de verdad volvió que se lo han turrado que le han puesto muchísimas gracias aparte que son artistas pero por el hecho de ser artistas y profesionales eso no quiere decir que eso no que eso han tenido que currar entonces me gustaría contaros quien compone cada grupo y que momento le ha tocado de viaje vaya a vos el primer momento de viaje es la decisión y en la decisión encontramos al grupo de danza tribal para honda compuesto por Perén Fernández Erika Espinosa Mare Tayo Ana Martínez Alesor y luego Ruria Vicente que sería la la jajadora de esta decisión en segundo momento lo hemos llamado el viaje odisea personal en este estaría Hidoya Salguero Noemí Calvo y Mariana Hidalgo Noemí Salguero es actriz y Noemí y Marina son poesías así que anda por ahí el tercer momento es el viaje éxodo de muchos para este momento lo va lo va a cantar realmente lo va a cantar Berendeja que es música y compositora para el cuarto momento que es el caídos el instante preciso tenemos al grupo a un grupo de danza contemporánea compuesto por Virginia Subelo Raquel Villar Natalia Oriola Nora Arana y les acompaña la poetisa Adriana Bayanes para el quinto y último momento que es la humanidad contamos con las payasas de violeta y péndula que son Yolanda Francia y Raquel Gonzalo acompañadas por la restauradora y cocinera de Beatriz Beatriz María no sé por aquí es que están todas por aquí las están escondidas pero ya las vais saliendo en la parte de estas son las personas y las mujeres que van a hacer la parte más dinámica de la exposición pero es que como os contaba hay otra parte que es la parte más estática que es la que podéis ver desde la calle visible en los balcones del Ateneo hemos podido contar con Valle Camacho ilustradora Hanna Garballo artista artista plástica oye si me equivoco una una y me dice oye que yo no soy eso que yo soy la cosa me lo decís lo cambiamos Laura Saenz de Utturi que es diseñadora gráfica Libertad Pertierra que es diseñadora textil Estiva Saenz de Utturi artesana textil Maricáceres fotógrafa Ana Escalera diseñadora gráfica Cristina Avellanal fotógrafa y Lidra Queen ilustradora O sea clipar la cantidad de mujeres que se han comprometido con esta actividad Para terminar agradeceros también a todos vosotros y vosotras que estéis aquí un 8 de junio por la tarde pudiendo estar en la calle y bailando los campaneros y las fiestas que estéis aquí y que de alguna forma para nosotros nosotras es un apoyo y una alegría que estéis aquí Dar la gracias a Rina Blanca y a Isabel que se ha puesto aquí sin ninguna mesa aquí delante para montar y sobre todo a las mujeres que desde las ganas desde la humildad y desde el compromiso nos han pedido acompañar esta tarde en esta exposición dinámica vamos a ver gracias ¡Gracias! 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 La guerra Creemos que la guerra son esas imágenes que vemos en los telediarios los informativos a la hora de comer de cenar pero lo vemos desde la seguridad de nuestros hogares creemos que la guerra es esa cosa que pasa en países que están a miles de kilómetros países que ni siquiera sabemos situar a veces en los mapas la guerra la guerra es eso que pasa allí nunca pasa aquí porque claro como vamos a pensar que nuestro país tan democrático tan pacífico sea capaz de hacer algo así a la humanidad la guerra es algo que pensamos que nunca nos va a pasar pero de repente algo cambia y un día suena una alarma y de repente se vuelve el caos y el parque donde jugaba mi hija se convierte en escondos y todos los edificios donde vivían las personas caen se convierten en ruinas y de repente hombres armados ocupan las calles los dejados todas las ciudades y los tanques lo invaden todo y los tanques no hay nadie que lo pare y eso es la guerra y te das cuenta de que estás en guerra cuando uno de esos francotiradores en el nombre de la paz le pega un barazo a tu vecino de toda la vida y ahí te das cuenta de que estás en guerra y esa guerra está llamando a la puerta de tu propia casa y cuidado que ahí es cuando tomas la decisión más importante de tu vida porque si te quedas mueres pero si te vas vives y obviamente elegimos vivir ¿verdad? ¿sí o no? sí elegimos vivir y elegimos huir pero huir significa abandonar no todo abandonas a tu familia a tus amigas a tu casa tu trabajo tu negocio tus estudios tu universidad tu colegio todo y te dicen que toda esa vida la tienes que meter en una maleta porque el autobús que te va a trasladar a no sé dónde solo puedes llevar una maleta y que alguien me explique por favor como una vida cabe en una bolsa una mochila o en una maleta o que alguien le explique a mi hija que de todos sus juguetes sus cuentos sus libros sus cosas que alguien le explique que solo puede coger una porque solo una cabe en esa maldita maleta y te vas ¿sabéis una cosa? llevo tres días hablando con mi hija llevo tres días diciéndole siempre siempre lo mismo se lo repito una y otra vez cariño escucha mamá cariño escúchame cuando mamá te diga corre 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 con todas tus fuerzas corre hasta que te duelan los pies las piernas hasta que no puedas más pero si mamá te dice silencio quédate muy calladita y cierra muy muy fuerte los ojos y tápate las orejas y los oídos no oigas nada te prometo te prometo que te voy a abrazar pero no oigas nada porque no quiero ni que veas ni que escuches ni siquiera que vuelas lo que nos va a pasar alrededor pero sobre todo pero sobre todo hija mía recuerda quién eres recuerda tu nombre tu apellido recuerda tu pueblo recuerda tus tradiciones tu cultura recuerda quién eres porque allá donde vamos no vamos a ser quienes somos allá donde vamos no vamos a ser seres humanos o personas o personas allá donde vamos vamos a dejar de ser Fátima o Mayna o Nayara allá donde vamos dejamos de ser personas y nos convertimos en refugiadas roja tierra y la oscura brea de mi pueblo beso hasta el infinito las mejillas laxas de la abuela plagadas de una tormenta de lágrimas es un hasta siempre al cuerpo cansado que ve partir las ramas de su árbol la mujer fuerte que me grita promete un sueño en el futuro la madre la hija la niña que soy grita grita el miedo dilatando las pupilas avanzo los pies más el alma queda atrás hay tanto horror y miedo si me quedo hay un haciado futuro tanto rencor que odiosos pueden ser los hombres que habernos de lágrimas con de la tierra sin necesidad de morir sin entrar al subsuelo sin llamar a la parca son los propios hombres quienes crean sus infiernos tártaros que superan la máxima cabra imaginación de un sádico por eso huyo por eso abandono dejando atrás las raíces la lengua las costumbres de mis antepasados no hay mayor que consuelo para un árbol que arrancarse el mismo sus raíces y miro y miro en un preciso pues duro buscando consuelo que avatares me esperan nada llevo salvo mis manos las manos heredadas de mi madre y de la madre de mi madre y los ojos grandes bien abiertos para verlo nuevo y retener mi pasado y retener mi pasado en su memoria la mujer fuerte que me habita la mujer fuerte que me habita dejo atrás mis antepasados con las manos que heredé de mi madre los ojos bien abiertos y la maqueta la maqueta ya estoy aquí no importa el camino recorrido ni el esmalte de las promesas por las que vinimos a robarnos en la vida en este mar sentado en la marca de amor abrazado a una maleta no importa los documentos falsos ni las oraciones con las que nos preparamos para embarcar arte en mar y refleja el cielo y el cuadro expresionista de rojos amarillos y negros en esta vieja maleta de una noche en igual de alete nuestros primeros encuentros y el regalo de tus ojos todo lo han hecho ahora por el ruido de los proyectiles sordos por los ricos ríos de las esquinas por los ríos de sangre ensantentados cabe aquí toda una existencia digna la mirada de mi madre y el abrazo de mis hermanos cabe una vida que volverán un día un cancionero de ausencias en esta cárcel a cielo abierto que es mi corazón asustado pero el salito del mar la gafas de viento la tormenta la barca el son del hambre y la sed el silencio con el mundo que da más miedo que el oro más enviabrado como sobrevivía este viaje como desafía la muerte si persiste en la felicidad en mis manos la barca de broma oscila solamente ahora el aire va cesando la mente se mete soñando en un viejo tielo que nos llevará a un puerto seguro y cercano amigos compañeros hermanos os quiero me gustaría abrazaros si el mar me cuye esta noche quiero abrazar a esta mujer que dejó de su brazo pero es demasiada la ruina que estamos sumidos quema mis poros grata mi miedo destroza mi fe y agarro mis brazos me abandono la extinación y duermo acariciando a mi hija maletajada que ha pasado la duana con descuido de un soldado despierto luces en la pusta llora la emoción y viento al sol de la crema que nos da el cielo si a una hora el mar me huyera quisiera ser la estrella que llevara mi recuerdo encerrado en esta maleta que alcanzará las costas en un futuro soñado no llevo conmigo ni un papel no identificada caminando no hay nada que me pueda hacer volver esto ya no tiene marcha atrás estoy cruzando y ya nadie me puede detener por lo menos viva no será este sueño llega hasta el final hasta el final el café fundamental te está esperando en algún lugar niña ahora te vas de vanas ilusiones que surgen de los temores niña ahora te vas cruzando la frontera oyendo a que desespera niña ahora te vas del arca del estado en tu mayor sueño dorado vas a escapar futura humanidad no será de la frontera hasta el final no será milagros yena entre yena no será o el 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 o Gracias. Llevo tanto en el camino que mi piel se confunde con la harina. Hay un nido propio que me llama. Hay un nido propio que ha volado por los aires. Hay un nido que es pasado. Hay un nido, mi vida, en el futuro, mi vida. La muerte y la vida se cruzan en el camino, mi vida, como espejismos lejanos y más espejismos sin tierra. Traigo el cuerpo preparado para la ausencia. Traigo mi vida preparada para la pérdida. Hablarán de valor o no habrán de nada. Asumo mi carácter invisible en este punto. Asumo mi carácter. Porque no habrá nada más cuando supere el abismo o caiga irremediablemente. Ya dejé mi vida antes. Lo que soy queda guardado en mi memoria. Todo lo que soy, arena, letargo, valor y herida, quedará suspendido en este salto, caída libre a la esperanza. De entreguati, la vida. De entreguati, la tierra. De entreguati, el mar. Porque el futuro es un camino que no se detiene, no. Como un camino es mi bien, espera de arena y frío y tempele. Llevo tanto en el camino que mi piel se confunde con la arena. ¿Quién espera por mí en la frantera? ¿Quién espera por mí en la orilla? Si no es la vida, será la muerte y tendrá los ojos de todos los ahogados. Hermanos que perecieron en la huida. El futuro es una tierra que no espera, que no entiende, que recoge cuerpos y arrebatan identidades. Pero el pasado es un incendio que se expiende y nos muerde los comillos. Retoceder no es una opción. Retoceder es ceder al fuego. Y es ahora, con la garganta helada, la lengua aterida de frío en una tierra que no comprende nuestro idioma y el estómago vacío. Es ahora el momento. Hablaréis de valor. O no hablaréis de nada. ¿De quién será este cuerpo a la deriva? ¿De quién será este cuerpo buscando refugio? Pero habré asumido mi carácter invisible y todo lo que soy. Quedará guardado en mi memoria y en la de todos los que se quedaron en el camino. El futuro no es un espejismo. Lo noto vivo, tierra fértil. Y me entrego a él como me entrego a la vida. Sí, sellaré con este salto mi entrega a la vida. Y si el fuego sigue esperándome aquí a donde vaya, no me encontrarán con miedo. Porque mi piel es de arena, se ha acostumbrado al calor y lo concibe. ¡Saltaré! ¡Saltaré sobre el fuego! ¡Saltaré sobre el fuego! ¡Saltaré sobre el fuego! Mi vida entera en este instante se contiene saltaré sobre el fuego y saldré con vida de las llamas Gracias por ver el video 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 A ver, tú hoy vas a aprender con ella Sí, tú me entiendes Mira, tú hoy con pegatriz Sí, sí sale, ¿ok? Sí, tú trabajo Trabajo yo, sí Sí, tú Sí, trabajo con pegatriz Amigdala Amigdala Bien, cogemos y ponemos un poquito de harina ¿Vale? Toma, ¿quieres hacerlo tú? Amigdala Eso luego lo usaremos Estos son todos cosas para hacer postres Toma, bien ¿Vale? Así, platanizas bien Ahí Muy bien, mira, te voy a dar la receta A ver, lleva 250 gramos de harina Lleva 250 gramos de harina Lleva 20 gramos de azúcar Ahí va, un poquito de levadura Ponle levadura Sí, un poquito de levadura No, no quieres ponerle Bueno, vale Mira, vamos a poner esta harina Amigdala Que esta harina es integral Es despeita integral ¿Vale? Mira, toca Ya verás que lleva unas cositas así ¿Ves qué semillitas lleva? ¿Son muy bien? Sí, sí Mira qué semillitas lleva ¿Las ves? ¡Es semillita! ¿Has visto? Esa es porque es integral la harina Y está muy bien así ¡Oh! Bueno, pero no pasa nada Tú la pones aquí también Toma Toma, la pones aquí toda ¿Vale? Muy bien A ver Pásame un poquito de harina, por favor Sí, un poquito de harina Échame un poquito de harina Muy bien Y ahora pásame la lengua Amigdala La lengua La lengua Pásame la lengua, por favor Sí, sí, sí La lengua Eso que has cogido antes Pásamelo No La lengua La lengua El instrumento Este De cocina Este Esto es Muy bien Eso Sí, eso es una lengua Amigdala Y sirve Mira No Para mí Mira Sirve Para ajustar esto Para aprovecharlo todo Y ponerlo aquí ¿Vale? Así Así lo ponemos ahí Y vamos a hacer ¿Vale? Sí Ahí La lengua Toma Que llaman el timbre Ahora vengo Amigdala Vete haciendo unas cositas Vas a ponerle Uy, ya están las magdalenas. ¡Oye, qué ricas! ¡Mira qué magdalenas más buenas! ¡Mira qué magdalenas más buenas! ¡Vamos a ver de qué se le están riendo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Estoy muy serio, eh! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Cuando yo digo buenas tardes, ¿qué se contesta? ¡O señor, sí señor, como queráis! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Es que la hora de la muerta, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Que vito! ¡Sí! ¡Sí, sí! Si le apetece, coja a usted, ¿eh? ¡Coja! ¡Coja a la ocajita! ¡El tricoño lo primero! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡¡¡That these creatures! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí, que es que estamos aquí a Migdala y yo haciendo magdalenas. Pero le gustan a usted, ¿no, señora Vente? ¿Qué? ¿Qué? ¡Amigdala! ¡Documentación! Oye, Amigdala, ¿te pide el pasaporte? El pasaporte. El pasaporte. ¡Sí! ¡La documentación! ¡Lo que estoy bien diciendo! ¡El tiki! ¡Ay! ¡El tiki! ¡Sí! Te está pidiendo el papel, el papel con el que pasaste a la frontera. Lleva un poquito de anís, ¿eh? ¿Qué le parece? ¡Necesito la documentación! ¡El pasaporte! ¡Están pidiendo el pasaporte! ¡El pasaporte! ¡El papel! 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 ¡El pasaporte! ¡El número! ¡El papel! ¡El papel! ¡El papel! ¡El papel! ¡Tadál TEDCHI! ¡El papel! Uy, vaya magdalenas que has hecho, ¿no?, amigdala. Pero yo que magdalenas no lo resolviste. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Amigdala, ¿lo has hecho con la receta de ti y no lo vivo? Amigdala. Esto es para mí que español no es, ¿eh? ¡Qué bueno! Oye, porque Tener tiene su gusto, ¿eh? Está muy bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Te llamo pastado! ¡Ay, chupé! Oye, ahora ya vale que luego no me llamo para mis magdalenas. ¡Miren! ¡Anda! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Dala! ¡Amigdala! ¡No, no! ¡Pastel! ¡Ah! ¡Zapatilla! 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 ¡No! ¡Sí, sí! ¡Anda! ¡Vete y comparte! ¡Comparte porque está bueno, ¿eh? ¡Está bueno! Bueno, estoy en orden. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Cuando yo digo buenas tardes, ¿qué hay que contestar? ¡No, señor! ¡Sí, señor! Gracias, Amigdala. Gracias por este postre tan rico. Gracias, Amigdala. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Pues sí, yo creo que sí, la vamos a contratar. Gracias, Amigdala. Gracias, Amigdala. Gracias, Amigdala. Si están por aquí mis compañeras que han participado, que vengan por favor. Gracias, Amigdala. Gracias, Amigdala. ¡Gracias! ¡Nadie en Logroño se sienten extranjeros! También las artistas, hay muchas que están aquí también, que han expuesto en los balcones, nos sumaran a nosotras de este aplauso, porque también vamos a por ellas. ¡Gracias! 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 ¡عة! ¡ raise Gracias. Gracias por haber venido. La verdad es que estamos encantadas, ¿verdad? De cómo ha resultado, porque estamos en la incertidumbre totalmente. Es una realidad. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a las artistas, que son las que realmente con su compromiso han hecho posible que esto se haga esta tarde. Gracias.